Música Yo no mataría a nadie, pero... Era un animal, sufrí y pasar de él. A ver, dejadme espacio, tío. ¿Y si lo matas para que no sufra? A ver, ahora... Eso, pues, es buena persona o mala. Pasará en algún momento, como la muerte. Te puedes tener miedo hasta un punto, pero sabes que vas a morir, entonces ya hay que asimilarlo. Quizás, ¿ha tenido miedo alguna vez a algún caso de más chico en ti o alrededor mío? Alrededor mío. ¿Sí? ¿No lo quieres evitar? ¡Gracias! Gracias por ver el video.